Durante su participación en el primer parlamento de personas con discapacidad, el presidente de la junta directiva del senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que para diseñar leyes y políticas públicas accesibles, necesitamos la presencia y opinión de quienes se enfrentan a las barreras día a día. La mayor parte de las personas con discapacidad son adultas mayores, y la limitación más frecuente es la de la movilidad. Nuestra responsabilidad es eliminar barreras en el entorno social y que impiden su plena inclusión en igualdad de condiciones, señaló Monreal Ávila. Al igual que la perspectiva de género, la transparencia y la rendición de cuentas, son criterios transversales de las políticas públicas que hemos definido en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Debemos integrar grupos plurales e interdisciplinarios de personas con discapacidad que nos orienten sobre cómo modelar, diseñar de forma más incluyente el sistema jurídico que les beneficie, subrayó Monreal. Los integrantes de este primer parlamento acuden con la representación de las cinco circunscripciones electorales del país.